¿Por qué no me quitas mi sangre? Soy viejo Oh, muy bien, Ned, pero quedaste en segundo lugar esta semana No busco riquezas ni gloria Solo estoy comprando la escalera al cielo que Jesús predicó Ese fue Ned Settling Vuelve a tu pipa, hippie Papi, ¿estás celoso del hermano Mero? Tal vez un poquito, Todd Estoy celoso de las niñas porque ellas usan vestido Un problema a la vez, hijo Oh, pero estoy orgullosa Cambiaste más de lo que imaginaba Ya te cubres la boca al eructar Igual que el papa No ser egoísta es una euforia natural Como escalar o inhalar pegamento Y aquí hay otro acto de caridad cristiana que me saqué de la manga Construí una pista de patinaje para la ciudad Activar dispositivo de cobertura Oh, estoy tan deprimido Sacar barro de chocolate Gracias Misión para No seré un robot deceso de cobertura mehr Abuel 1 Abuel 2 Abuel 1 3 Abuelo 1 Abuel Abuelo 1